Son fans. Hola, ¿todo bien? Bien, ¿ustedes? Acá andamos, todo tranqui. Arrancando una nueva etapa con Celi, ella forma parte de Filo News, tal vez la tengan de cosas como Chebuzán, de la policía del delivery, es la que a veces pide tortilla de papas, la que ayer estaba preguntando por buenos lugares de delivery de comida china, y la idea es que con ella podamos hacer como un análisis de lo que comemos. Ok, yo estoy muerto, yo te alorno con esta sección, pero bueno, me expongo. Sí, justamente esto nace de yo ver las stories de Santi Maratea y pasarla mal, básicamente. Contanos, hay mucha gente que la pasa mal con mis historias, pero por diferentes motivos. Claro, yo tipo, por ahí vos estás contando una anécdota de dos horas de un boliche y yo lo único que puedo ver es que te comiste un brownie a las 12 del mediodía y después un plato de gnocchis con crema. Sí. Y no puedo pensar en otra cosa que en eso, la verdad. Sí, un plato de la Parisien, estamos hablando de crema, queso, jamón, champis, que los odio. Mucha gente me lo dijo esto, pero vos pensás que yo venía de una noche donde no estaba, ya de por sí no había mucho cuidado con mi cuerpo o con lo que entraba en mi cuerpo. Es un, yo nunca tengo resaca, no sé lo que es, pero estaba en un plan domingo recién levantado, me pidió un brownie y unos gnocchi. Llegó primero el brownie y va a montar el brownie. Pero sé que lo hago muy mal, me encantaría comer bien. Sí, pero tu vieja te dio todo. Mi vieja lo dio. Hago los mejores colegios. Mi vieja lo dio todo. Lo dio todo y sin embargo comés el postre antes de la comida, o sea, es ridículo. Es rarísimo, y encima que el postre barra desayuno sea un brownie comprado de un lugar que no sé quién lo hizo. Uf, eso es peor a minuto a minuto, eh. Me pone muy mal. ¿El brownie comprado no va? No, no, o sea, todo lo comprado va, pero está bueno tener un balance de comprar cosas y hacer cosas en tu casa, me parece. Básicamente para saber qué tiene lo que estás metiéndole a tu cuerpo. Hago mucho té en casa. Ah, bueno, eso está bien. Ah, eso sí, me tomo seis, ocho té por día. No cuenta como cocinar, básicamente, igual, ¿no? Claro, no, no cuenta como cocinar. Son inicios. O sea, es mi opinión, yo creo que todo lo que es café, té, mate, no es cocinar. Ok, no, pará, también estoy muy, muy metido en lo que es las sopas con verduras orgánicas. Ah, ¿y las hago vos? Las hago yo, con una máquina que hace sopa, pero sí. Ah, clave. Yo corto y los pongo. Ahora, ¿me quieren contar qué comen o qué comieron, no sé, ayer? Ponerle todo el día. Que arranque, Sofía, su piscita. Es uno almuerzo. Bueno, yo desayuné, bastante en contra de mis principios, pero igual lo hago, desayuné una barrita de cereal a media mañana, y con mate, a media mañana me dio un poco de hambre. Acá tenemos un problema en Vorterix, que es que hay medialunas, y yo por una cuestión de mínimo cuidado de la figura, no puedo comer medialunas todos los días. No es que estoy a dieta, pero tampoco puedo comer medialunas todos los días. Entonces, tenía un poco de hambre a media mañana y me clavé una segunda barrita de cereal. Raro. Ok. Al mediodía fui a comer rolls, uno de los rolls más ricos allá en Avenida Jorge Newbery, pero no tenía tanto. Me comí medio roll, capaz tiene este tamaño, el medio roll que tenía queso brí, rúcula, tomates secos, aceitunas negras y falafel. Ah, re bien. Re bien, riquísimo. Y un beso a Luis, que es un capo y que los hace. Después fui, no comí nada, 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 llegué muerta de hambre a comer a tal vez una de las mejores cantinas, bodegones que tiene Palermo, colegiales, Buenos Aires, La Rondi, me dice mucha gente. Ay, yo comí al lado ayer. ¿En serio? Ahí en Ana, ah, tiraban todos los hombres a medias. Ah, tiraban con todo. No, bueno. Están tirando con de todo. Fui a comer a La Rondi, entonces, y comí mucha panera, estuvo bastante mal eso, a mi entender, con manteca, pero viste cuando la manteca te viene en el circulito hecho contenedor, qué va a hacer. Eso están todas congeladas, ¿lo vieron alguna vez? Tienen como un bowl de rulitos de manteca congelada para que se conserve la formita. Mirá. Mirá, la tienen hecha de antes. Claro, la hacen como antes de empezar el servicio, ¿no? Que la tienen como de hace semanas, pero es como hay una persona que está antes que abre el restaurante haciendo rulitos de manteca y poniéndolos en un bowl con hielo. Mirá. Me encanta, mirá. Bueno, y ahí comí unas tiritas cortadas al fierrito, muy ricas, con pesto y salsa de tomate. Y hasta ahí llegué. Bastante bien. Re bien. No comiste casi carne. No como carne. Ah, ok, no sabía. Perfecto. Y comiste un montón de verduras y variedad. Yo voy a ser la mejor alumna, sé que le he preparadísima para este momento. Por ahí un poco de fruta podés comer también a veces. Bueno. Bien. Sí, sí, sí. Sí, me toca. Bueno, llegamos. Yo estoy un poco peor. A ver, si te cuento cómo comí el lunes, muy bien, pero el resto de los días, bastante mal. No, no vale. Estamos a viernes, bro. Bueno. Sí. Listo, cada uno ve lo que quiere ver. Mirá, ayer me levanté, me tomé un té. Sí. Me vine para acá. Sí. Me tomé dos cafés y me comí tres medialunas. Sí, ok. Arrancamos en esa. Sí. Me fui, tuve una reunión, después tuve otra y después tuve otra y llegué a mi casa a las cinco de la tarde. No había almorzado todavía. Ah, ok. Me fui acá a pedir unos ñoquis, pero había cerrado la cocina, entonces me pidió un sándwich de pollo, palta, tomate y lechuga. Ok. No tan rico. Pero bien. No tan rico. No tan rico porque no te echéar. Sí. Viste cuando el pan está medio mojado, hay demasiado pollo y no lo podés como comer tan tranquilo. Bueno. No. Y después me comí un alfajor, después me comí un chocolate. Sí. Sí. Después me comí otro chocolate más. Ok. Después me tomé otro té. Y después viene una amiga con la que hacemos las sopas y nos hicimos una sopita de cebolla de verde o ajo, remolacha y algo más. Ah, remontaste sobre el final fuerte. Pues todo orgánico, remonté fuerte sobre el final y listo. Hoy me levanté y repetí un poco la rutina de me tomé un té, vine acá, me tomé dos cafés, me comí tres medialunas. Por eso cuando Sofi dice, me comí una barrita de cereal, digo, es lo más sano que escuché en mi vida. Claro, me encanta que tengas un grupo de hacer sopa. Sí, jueves de sopa. Ah, muy bueno. Bueno, eso está re bien. Bueno, tenés que tener la máquina esa, ¿no? Pero tampoco es tan complicado sin la máquina. No, no, se puede. Nunca hice, pero sé que no es tan complicado. Depende cuál, pero la de cebolla, ponerle, es un clásico y sé que hay mucha gente que la sabe hacer. Claro. Sí, bueno, la idea de estas conversaciones que vamos a tener es básicamente eso, como analizar un poco qué metemos en nuestro cuerpo. Porque básicamente, no sé, yo creo, tenemos tres comidas en el día, ¿no es cierto? Fijas, ponele. Y son oportunidades de pasarla muy bien esas tres veces. Y si vos esas tres veces haces cualquier cosa. Sí. Tipo comer un alfajor de desayuno o papas fritas y coca de, uy, dije, bueno. Se puede, se puede, tranqui. Ok, ok. Estás tomando malas decisiones con tu cuerpo. Y no es hacer dieta y no es salir a comer a lugares caros y buenos todos los días, sino simplemente, ok, yo tengo un poder sobre lo que me meto adentro, le voy a meter, voy a quererme un poco más, ¿no? Completamente. Aparte sé que es diferente cuando vos cocinás lo que estás, hay como otra, no, tampoco quiero decir conciencia, pero entendés un poco de dónde viene, cómo lo hiciste. Más allá de la sopa, también esta semana me cociné, que lo dejé en un tupper y lo comí dos días porque da mucho. Arroz, atún, tomate, cebolla, mezcladito, toma todo el gusto de todo y me lo comí. Amo, tipo, no es por bardearte, pero amo el que dice cociné es arroz con atún. Sí. Perdón, hay dos ingredientes que estás dejando afuera, tomate y cebolla. Bueno, pero no se cocinan. No, hay que cortarlas y llorar. Bueno, pero entre pedirte eso de delivery y hacerlo vos, está buenísimo, más que nada porque sabes exacto qué es lo que le ponen y qué es lo que tienen y además termina siendo más barato. Obvio. Si yo poné, le hago mucho de hacerme arroz una vez por semana, de más, entonces me va quedando. Entonces para ir yo a mi casa y para cocinar de cero, por ahí es medio paja, ponerte todos los días de cero a cocinar. Pero si vas teniendo cosas ya como prearmaditas, yo agarro un arroz que ya tengo hecho, salté unas verduras y ya tengo un wok. Exacto. La remolacha es muy buena también para cocinar y dejarla. Sí, rey, rey, tener rayado todo, también está buenísimo, zanahoria, remolacha, etc. El coliflor me lo dejo guardado, cocinado yo. Hago una nueva receta. Ah, ya amo esta sección. Tengo una nueva receta que es, agarro una fuente que sea como medio altita, le pongo coliflor así separado en las florcitas, aceite, el que sea arriba, un poquito de ajo picado si tengo o ajo entero, le pongo un papel metálico arriba y al horno. Media horita o 20 minutos, sale espectacular. Está buenísimo. Bueno, algo que está re bueno con el coliflor también, que es también una verdura de estación, que ahora después si quieres podemos hablar de eso también, es arroz de coliflor. ¿Escucharon hablar? No. El arroz de coliflor es algo que está teniendo, que está muy de moda en el mundo de la cocina porque es como apto para todas las intolerancias, ¿no es cierto?, vegano, sin luz, etc. Claro, y además si lo rayás, el coliflor te queda como con formita de arroz, más o menos. Me estás jodiendo, mira qué bueno. No, entonces podés como reemplazar el arroz real por arroz de coliflor y estás comiendo una verdura y es como menos calórico. ¿Puedo contar una verdad? No, yo lo rehago también. No, no es que no me gusta, no sé cuál es, pienso en un pájaro. Te amo. Es el que es tipo un brócoli pero blanco. Ah, perfecto. ¿Y cómo lo rayás? Lo rayás con un rayador. Pero no es como si rayó una lechuga. No, es como rayar un brócoli. No, porque es como más sólido, no son hojas. Ah, ok. Es como un redondel conformado por mini plantitas básicamente, como un cerebro. Exacto. Ponele. Sí, es un cerebro. Sí, mal. ¿Y cómo lo cocinas una vez que lo rayaste? Y eso yo lo salteo en una sartén, por ahí le pongo un poco de agua como para que hierva en la sartén y después esa agua, bueno eso es un poco más, pero lo que podés hacer es blanquearlo, que blanquear es poner la verdura un minuto en agua hirviendo. Sí. Entonces como que la precocinas. Entonces para la verdura que es medio dura, está buenísimo hacer eso porque te reduce un montón el tiempo después de cocinarlo en la sartén y que se te pueda quemar. Buenísimo, altazo. Entonces todo lo que es brócoli, coliflor, zanahoria, que son como más duros y tardan más tiempo en cocinar, lo blanqueás en una olla con agua hirviendo, lo sacás y después lo salteás en la sartén con, no sé, aceite de oliva, manteca, lo que le quieras poner. Para blanquear. Y queda riquísimo. ¿También puedo tener un colador, ponele y tengo el coliflor en el colador y le tiro la pava con agua hirviendo arriba y está blanqueada la cosa? Sí, sí, 100%. También se puede. Pará, yo no creo una cosa que quiero, perdón. ¿Qué? Pero yo a la mañana tomo jugo de apio y Sophie Carmona no. Ah. Hoy tomaste. Pará, pará. Nunca, no lo dijiste ni ayer. Que tomas jugo de apio, pero no tomas jugo de apio. Es como una cosa que las he hecho tres veces. Gracias, Manu. Lo hago y es apio orgánico. Es muy cansador. Es muy cansador. Para dejar de jactarte de que son orgánicas las cosas también. Es lo único de lo que me puedo agarrar es que es del orgánico que hay en casa. ¿Pero dónde la sacás? ¿Tenés un bolsón orgánico o vas a la verdulería? Acá, en la esquina. Sí, acá tenemos Beira que nos trae las cosas orgánicas más ricas del mundo. Ah, claro. Lo conocimos por Manu y yo ya le pido por WhatsApp. Ah, voy a ir a pasar a buscar algunas cosas. Sí, acá en delgado de la croce. Hay de todo. Tremendo. Sí, pero es amigo. Es un chivo, pero es amigo. Que nos manda cosas para nuestros cumpleaños. Es emprendedor. Pero pará, Selly, me gustó que tocaste una mini puntita ahí con las verduras de estación. Y me gusta ese tema porque un poco la revolución también es consumir productos de estación o estoy tirando cualquiera. No, es la lucha. Es la lucha, ¿no? Si me como una frutilla ahora, ¿soy una garca con el medio ambiente? No, la frutilla se está acercando a ponerle la estación, pero lo que sí es ahora ponerle un horror con el medio ambiente es comprarte un tomate, por ejemplo. No. Sí, el tomate es de verano. Maldito, ¿en serio? No, es un fruto de verano, sí. Y nada, en realidad, por ahí ahora hablamos de revolución, de volver a lo local y a lo estacional. Pero en realidad es como funcionó siempre el planeta Tierra hasta que llegamos nosotros, los seres humanos industrializados y empezamos a jugar con las estaciones y a querer comer tomate todo el año y no cuando el tomate en realidad existe, está. ¿Se entiende? Sí. Y eso con todas las frutas y las verduras. Entonces, es medio también joder con el medio ambiente, comer cosas fuera de estación y además joder con vos mismo porque las verduras y, o sea, los productos que no están en estación y que vos consumís tienen un montón de cosas metidas para que funcionen, para que un tomate sea rico. En invierno hay que meterle un montón de cosas, de químicos, hay que tener invernaderos. Es mucho más caro y es mucho más artificial. Claro. Entonces, claro, y además es mucho más barato. Sí, perdón, yo, ponele ahora, hoy en día, o sea, no voy a ser hipócrita, si voy a un restaurante y ahí hago con tomate, lo como, pero nunca voy a ir a una verdurería en julio y comprarme un tomate. ¡Guau! Pero para, entonces, no, hagamos la listita porque estoy muerta. Yo me acuerdo en la última feria Masticar, me acuerdo de dos cosas, primero en Narda Lepes comí como una cosa que era un huevo con yogur con nuez horrible, lo más rico que comí en mi vida. Ah, ok. O sea, cuando me lo dijeron dije, qué asco, cuando lo probé, dije, dame otro. Y me acuerdo que había mucho afiche con esta campaña, esta lucha del tema de las frutas y los vegetales de estación. Es que te sirve para vos como persona y para el universo también, y para vos y tu bolsillo y tu salud, es como que cierra por donde lo veas. Sí, si no moramos, no. Digo, si no te querés cuidar a vos, no querés cuidar al mundo. ¿Y qué carajos es acá? Estoy para la lista, necesito la lista para seguir viviendo. Hablemos, para, está bueno porque esta semana se está llevando a cabo una movida que se llama Mesa de Estación, que está organizada por una asociación de cocineros que está comandada justamente por Narda Lepes, que se llama Celga, que son quienes también organizan Masticar. Y bueno, ellos hacen como, cada estación, hacen como menúes especiales en un montón de restaurantes, tanto en Buenos Aires como en Mendoza, Rosario, Córdoba, con platos... Gracias. De cocinar un tiempo, de que antes de comer la cocina esté llena de olor, de la verdura que estás por comerte, de ir a buscar vos el producto que realmente va a ser mejor para tu plato y encontré una receta única que después para ser como la receta de la abuela. Toda esa cosa, viste, ese ritual tan lindo con la comida, como que en un poco se pierde con todos los fritos, las máquinas para hacer todo en dos minutos. La vida exprés también, el no planeamiento, porque tengo mil recetas. Dentro de dos días vas a comer esa comida. Entonces a veces es difícil decir, ah, bueno, quiero comer tarta a la selga el domingo, así que ahora la corto y la pongo a secar. Y es difícil... ...la misma receta. Es que también pienso, antes no había una persona, que era la madre generalmente, encargada únicamente de la cocina... ...el que es muy importante en el documento que se llama la encargada urlasa, como cómo se llama la encargada urlasa, que es muy importante en el documento que se llama la encargada urlasa, que es muy importante con la agencia de de la Gracias. 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 O cerca de tu trabajo. O cerca de tu casa. Y comprarte una milanesa de pollo. Que está hecha con un pedazo de pollo real. Por una persona a la que le ves la cara. Si todas las milanesas tienen la misma forma. La milanesa está mal. ¿Es un buen consejo? Está procesado. Está procesado. Para mí lo más feo de todo. Es que el paquete tenga una. Que tenga un pollo sonriendo en un amanecer. Cuando en realidad lo cagaron. Matando dentro de una caja. Y nunca amaneció para él. Y nunca amaneció. Y dije. Bueno. Un poco de ir conociendo la industria de los alimentos. Y qué hay detrás. ¿No? Sí. Porque además ponele. Vos agarrás ese paquete. Y lees los ingredientes de atrás. Y lo que menos tiene es pollo. Y la parte que tiene pollo. Bueno. Turbia. Vos vas a una carnicería. Y te compras una milanesa de pollo. Y si tuviese ingredientes. Diría. Pollo. Harina. Huevo. Claro. Cuando vino la. Cuando vino la chica de mala leche. Sole Baruti. No sé si la conoces. Genia. Ella genia. Y el otro día bardeamos fuerte a los calditos. Viste. Nosotros. Porque ella nos enseñó que están mal. Que me acuerdo que ella dijo. Yo no es que no como pollo. Pero si quiero comer un pollo. Cuando quiero comer un pollo. Por algún motivo. Sí. Agarro el auto. Por ahí hago 40 minutos. Voy a una granja que conozco. Donde el pollo que te dan. Es un pollo. Que no estuvo. Ocho pollos en una caja. Y le sacan el pico. Sino el famoso. Gallina feliz. Contenta. No sé cómo se le dice. Sí. Es como. Sí. El tema. Yo tengo una amiga. Que es para la hermana. Un amigo. Es una amiga. Que es igual. Pero ella labura de eso. Y digo. Claro. Cuando tu tiempo de trabajo. Lo estás dedicando a comer mejor. Obviamente que va a ser más fácil. Hacer un montón de cosas. Sí. Porque ella hace una hora para comprar un pollo. Porque también después escriba un libro. Sobre los pollo. Claro. Porque tú tienes una hora para comprar un pollo. Claro. Es más fácil. Cuando realmente te dedicas justo a comer bien. Si no. Es como. Cuando encuentro el momento. Es tan feo todo lo que nos venden. Que hay que ponerle mucho esfuerzo para comer bien. Sí. Sí. Mal. Y además. Por ahí son pequeños pasos. Como vos decís. Bueno. Paso de comprar los medallones congelados de pollo. A comprar milanesa de pollo en una carnicería. Por ahí no exigirnos tanto. ¿No? Porque ahí te empieza a dar miedo. Y decís. No. Ya fue. Sigo pidiendo pizza delivery porque. Total. Es mucho para mí. Entonces. Para eso. Empezar a tener más. Comprar cosas en verdulería y carnicería. En vez del supermercado. Que sabemos que va a estar menos toqueteado. Que va. Que la. Estás apoyando un negocio local. En vez de una corporación. No sé. Y como ir de a poco. Y como ir de a poco siendo más consciente de que lo que comemos tiene. No sé. Afecta. Nos afecta a nuestro cuerpo. Y a la sociedad en la que vivimos también. Sí. Muchas veces. Me encanta. Hay un error creo que tenemos y yo mucho pero me parece que es de todos que es como no asociar lo que comemos con cómo nos sentimos. Pensar que haber comido una hamburguesa a las 11 de la mañana con tres carnes, bacon, huevo. Sí. Una botella de un litro de coca. Y después sentirse mal. Sentimos que es una casualidad. ¿Entendés? Claro. Como que no tiene que ver una cosa con la otra. Cuando en realidad es lo que más tiene que ver. Yo me doy cuenta cuando el lunes que te contaba que fue en mis días que comí bien. Sí. Parece que hambre. Pero me levanté, me tomé el juguito de apio. Después me tomé un té, me hice unos huevos, unas tostadas, un jugo de naranja. Fue a correr. ¿Cuánto está? Un vaso de agua. Pero realmente arranqué el día, aunque me levanté tres horas antes, arranqué el día con otra energía totalmente diferente. Sí. Tenemos audios para escuchar que mandó la Loya. No pedimos, pero llegaron igual. Escúchala. De una. Hola, soy Jonathan. Sobre lo que están hablando de la comida, mi pregunta es si hay, vieron que hay una época del año en que no hay tomate. El tomate sube de precio, porque menos tomate. Ahora. Después baja el precio. Sí. Y, pero cuando pasa eso, el puré de tomate y la lata de tomate sigue valiendo lo mismo. Nunca, en todo el año nunca sube el precio, después se acomoda. Buena pregunta. El puré y la lata. Que me parece un montón. Son cuatro tomates. Sí. Bueno, no importa. Sí. Lo que se hacía antes, en realidad, era hacer conservas de los productos de estación. Entonces la gente lo que hacía en el verano era comer el tomate, el producto, y después hacer puré de tomate para guardar, para usar durante todo el año. Claro, obvio, y lo frecás. Claro. Sí, lo frecás o no, porque se conserva. Se conserva. Todas las, si le preguntás a tu abuela en general, antes cuando no había métodos de conservación y de hacer tomate durante todo el año, si vos querías comer tomate, lo conservabas. Pero claramente mi abuela no tenía teléfono ni televisión, ni, o sea, ¿cómo vos en febrero decís comeré un tuquito en julio? Claro, lo voy a guardar ahora, o sea, es una locura. Es una locura pensarlo. Sí, por eso los países, sí, los países nórdicos y que tienen fríos, digo, inviernos larguísimos, son como expertos en todo lo que es fermentación y conservas, no porque sí, sino porque lo tienen que hacer. Claro. Y ahora está de moda, pero antes no, porque antes si yo quiero comer esta verdura durante todo el año, tengo que hacer algo al respecto, pues después durante todo el año no la voy a conseguir real. Claro, claro. No que va a estar cara o fea, no ha existido. Claro. Y antes pasaba eso también. Buen día, lo oye. Buen día. Pregunta, que no sé si es media boluda o no, pero yo que vivo solo y la cuelgo con las comidas. ¿Se puede congelar los alimentos de estación? O sea, por ejemplo, el tomate cuando es cosechado, ¿cuánto tiempo aguantará en el freezer? Yo frizo todo. No sé si está mal, pero bueno, esa era la pregunta. No sé si se entiendió. Sí. Saludos desde Rosario. Gracias por la compañía de todos los días. Yo no entendí. Básicamente preguntó si se puede frizar el tomate, me parece. Ah, sí, 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 sí. Vuelto ya. Después de ser la pregunta. Claro. Yo lo haría conserva porque el tomate como que es medio fruto y tiene mucho agua y frizado se te va a ir perdiendo de a poco las propiedades y la frescura. Ah, ¿el tomate es una fruta? Claro. Alto dato ese. Un día podemos jugar a cuál es fruta y cuál es verdura, ¿eh? Estoy para ese juego a full, ¿eh? Me tengo que preparar antes igual, bancario. Estamos a punto de cerrar esta columna. Tengo un audio más de la Loche. También tengo acá una amiga, Julia, que me dice, hay una app que se llama Ingrid o Ingrid que te lee etiquetas de alimentos y productos de belleza y te dice de esos ingredientes cuáles son buenos más o menos o malísimos o de qué productos tenés que rajar. No sé si tienen el todo que ver, pero está bueno también para mecharlo con esto. Muy bueno. Les decía, tenemos un audio más para escuchar. Luis, una pregunta y el desconocimiento. Pero si vas a una carnicería y pedís patitas, pero patitas de las que hacen ellos, eso sería alguna milanesa porque yo las veo y son diferentes, no son todas, son un molde procesado de pollo y hormonas y más hormonas. ¿Está bien o están mal esas patitas? Pregunto. Me encanta, están todos reasustados. A mí me da un asco. Sí, yo le preguntaría al carnicero si la hizo él o la compró porque a veces están, viste, esas caritas congeladas que son claramente compradas. Y le preguntaría si la hizo él o no, si la hizo él buenísimo y si no, compró lo que hizo él. El placer de tener a Celi con nosotros, ¿eh? ¿Te gusta esta columna, Santu? Ya me voy más informado y con un par de cosas para hacer. ¿Algo que te haya quedado? ¿La media de luna la puedo congelar? Sí. Sí, ya puedo congelar. ¿Me la llevo de acá y congelo para el fin de semana? Sí, sí. ¿Teli, algo que haya quedado afuera? No, eso, me parece, nada, si quieren verlo, los restaurantes recomendados con platos especiales desde Estación, pueden entrar a la nota de Filo News y cualquier cosa me pueden seguir en Instagram, es medio raro mi Instagram, pero es Queen Celina con X y dos E. Ahora está en pantalla, si alguien quiere. Ah, genial, buenísimo. Sí, en YouTube, en Flow, donde sea que lo puedan ver, está su Instagram acá en pantalla. Y nosotros también lo subimos al de La Loche. Dale, buenísimo. Y nada, si quieren sugerirnos temas a futuro, también estaría bueno. Ok. Bueno, qué lindo tenerte, Celi, gracias. Celina Bartolome, Filo News, a través de este mensaje hermoso de comer mejor y de replantearnos un poco eso, ¿no? ¿Por qué no?